Nuestra ducha. Es enorme para los estándares de las furgonetas, en realidad soldamos aluminio. Fuimos a una exhibición de camionetas en nuestra ciudad natal y nos enamoramos del estilo de vida. De hecho, antes teníamos un refrigerador de 12 voltios, pero este es un 120. En realidad, esto era aproximadamente 10 amperios hora más eficiente en un periodo de 24 horas. Realmente nos enamoramos de los diferentes tipos de personas que conoces y de la comunidad que los rodea y, literalmente, es solo una comunidad de música de bands y realmente estamos tratando de mostrar eso. Hola, soy Jess. Soy Lanza. Somos dueños de VanFest USA y este es nuestro hogar. ¡Vamos! Bienvenidos a nuestra cocina. Aquí es donde ocurre toda la magia. Conseguí esta preciosa mesa en cimera de madera de Ikea. Gran fregadero. Súper profundo. 17 por 19 tenemos nuestra agua corriente. Contamos con nuestro espacio de trabajo de filtrado de agua potable. Solo tenga un mostrador desplegable aquí, en caso de que necesite un poco más de almacenamiento de productos generales y gafas de sol aquí. El cajón habitual de todo en la cocina. Bonito armario grande debajo para guardar. Todo lo demás lo tenemos este frigorífico de 3.1 L. Básicamente es una nevera de dormitorio, pero se ajusta muy, muy bien a nuestro propósito. De hecho, antes teníamos un refrigerador de 12 voltios, pero este es un 120. Descubrimos que utilizamos algunas pruebas consecutivas. En realidad, esto fue aproximadamente 10 amperios hora más eficiente en un periodo de 24 horas y una tonelada más de espacio. Aquí arriba tenemos comida y platos. Aquí arriba tenemos un espejo encantador y demasiado dramático. Tenemos principalmente no perecederos, latas, botellas, cosas así. Solo un sinfín de platos que hemos ido recopilando a lo largo de año y medio de camino. Por supuesto, tenemos uno para cada uno de nosotros, lo cual es crucial para dormir en un clima cálido. Manteniendo algo de flujo de aire aquí, tenemos un encantador llavero para llaves básicamente porque siempre logran encontrar su camino a otro lugar. Aquí abajo tenemos un cajón, un cajón de despensa que guarda mucha comida y sobre todo salsas y condimentos. Hay mucha salsa picante ahí abajo. Así que fuimos a una exhibición de camionetas en nuestra ciudad natal y nos enamoramos del estilo de vida y tuvimos que mover un montón de piezas para que esto sucediera. Ambos trabajamos a tiempo completo en empresas más tradicionales a las que tuvimos que ingresar, por lo que tuvimos que dejar esos trabajos para trabajar de forma remota y dedicarnos a la vida en furgoneta. Así que terminamos vendiendo una casa, hicimos apartamentos durante un par de años mientras construíamos la camioneta durante aproximadamente un año y medio y COVID fue realmente un acelerador para hacer eso. Realmente no tenía mucho que hacer. Compré esta camioneta de carga vacía un mes después de la pandemia y simplemente fui a la ciudad y comencé a convertirla. Te mostraré el área de la cabina delantera. Tenemos este estante superior que es fantástico para guardar todas las cosas blandas que no encajan muy bien entre sí. Toallas, un montón de chaquetas. Tenemos nuestro divisor entre el frente y la parte trasera que podemos levantar. Si vamos a cambiar el botiquín de primeros auxilios, Dios sabe qué más habrá ahí atrás. Tenga este hermoso asiento giratorio aquí para mejorar realmente el área de descanso y brindarle más espacio. Aquí abajo tenemos a Gracie, tiene unos 22 años y es completamente sorda y le encanta la vida en la carretera. Básicamente, lo estás mirando, estás mirándola todo el día en este momento, por lo que realmente no puedes ver más allá de la cubierta de la ventana. Tenemos cámaras de respaldo inteligentes en cada lado de la camioneta. Podemos monitorearlos de forma remota. La furgoneta dispone de conexión 4 gramos propia. También tenga nuestra cámara de espejo retrovisor. Lo primero que puse es muy importante para mí, poder ver lo que hay detrás de mí como conductor responsable y también funciona como una cámara de tablero tanto en la parte delantera como en la trasera, en caso de que alguna vez necesites las imágenes. Dios no lo quiera, el tránsito en sí es una gran plataforma. Se conduce de forma muy parecida a un todoterreno muy grande. Bastante bueno con gasolina. Obtenemos entre 10 y 14 por galón dependiendo del viento en contra, qué tan rápido vas, etc. Cuánto pesaban, cuánta agua llevaban en ese momento. Aquí arriba tenemos solo una canasta genérica para muchas cosas pequeñas que se pierden si no tienen su propio hogar. Así que este es el hogar de las cosas que no tienen hogar. Tenemos una hermosa planta aquí que agrega un poco de verde al espacio. Aquí tenemos una red de insectos junto al muro de insectos con sede en Charleston, Carolina del Sur. Gente encantadora. Producto fantástico. En realidad, es un tejido lo suficientemente apretado como para que si pasas un tiempo en Florida, los nociams no puedan entrar allí. Son bastante molestos y están perfectamente divididos justo detrás del gabinete de la cocina o del mostrador de la cocina para que podamos entrar y salir con la cremallera. Tener al gato aquí sano y salvo y aún así tener una agradable brisa. Nuestra ducha es enorme. Para furgonetas estándar. Obtenemos una ducha de aproximadamente 24 por 36 pulgadas. En realidad, es aluminio soldado para que no pueda golpear la madera y luego lo construí a partir de allí. Así que obtuvimos la loseta adhesiva, que para todos los efectos funciona muy bien, tiene un aspecto fantástico, es muy fácil de trabajar y no añade mucho peso. Y luego lo enmarqué solo con materiales generales de construcción de 2x4 de Home Depot Lows. Mantuvimos media pared hasta la ducha si no lo sabes. Entonces la cortina es el resto de la pared y de esa manera mantienes un flujo muy abierto, no te sientes cerrado ni nada por el estilo. Aquí abajo tenemos nuestro inodoro Tedford Portapoti, que funciona bastante bien. Es un poco molesto vaciar porque tiene ventajas y desventajas. Aguanta mucho, pero luego es pesado por lo que es muy incómodo vaciarlo, pero lo hace. Se adapta perfectamente a nuestros propósitos. Y luego toda el agua se drena debajo a un tanque de aguas grises de 23 galones, que podemos vaciar en cualquier lugar apropiado. Y tenemos un ventilador máximo aquí para una buena ventilación. De hecho, hemos tenido un par de problemas con eso. Terminamos poniéndolo en un interruptor que simplemente lo enciende y apaga. Entonces, al pasar todos los controles electrónicos, manteniéndolo simple, pero se crea un fantástico túnel de viento aquí cuando abres las ventanas, cuando intentas dormir. Ambos trabajamos a tiempo completo mientras estamos de viaje. Trabajo en su gestión. Trabajo para una compañía de seguros que es totalmente remota o también remota primero. Sí, pude encontrarlos después de que dejé mi trabajo en el que estuve durante 10 años y 12 años más o menos. Sí, y luego también somos dueños de Banfest, donde organizamos eventos de vida en camionetas. Los schoolies dan la bienvenida a todos. Bienvenido, solo necesitas tener el espíritu es lo que decimos. Aquí tenemos nuestra sala de estar, que es un sofá en forma de elefantástico para ponerse realmente cómodo. También puedes tener un par de invitados aquí, especialmente girando el asiento delantero debajo del sofá, lo cual es un poco difícil de abrir con los cojines allí, pero tenemos mucho espacio de almacenamiento. Tenemos nuestro calentador diésel que sale por aquí y lo mantiene agradable y cálido en esos ambientes fríos que intentamos evitar a toda costa. Tenemos una tostadora allí al vacío. Probablemente algunos zapatos. He perdido la cuenta durante el último año y medio. Por aquí de este lado. Si puedes ver, tenemos una entrada para que Gracie llegue a su caja de arena, que en realidad está debajo de esta sección de aquí. Muy fácil de abrir, limpiar, cambiar la arena, lo que necesites hacer. El microondas de 600 vatios es perfecto para casi todo. ¿Quieres? Un microondas no necesita 1200 vatios. Esto es más que suficiente. Aquí tenemos un sistema de alarma simplemente seguro, por lo que tenemos sensores en cada puerta, sensores de rotura de vidrio y detector de humo. Debajo de aquí CO2, en alguna parte nos llamarán y enviarán un despacho de policía. Aquí tenemos nuestros ventiladores para una buena ventilación. Y la parte interesante de este sofá, cama, es que el respaldo del sofá en realidad tiene bisagras. Entonces esto se levanta, los cojines se convierten en la parte inferior de la cama y en realidad dormimos lo que se llama de norte a sur, de adelante hacia atrás. Entonces la cama en sí es un poco más ancha que una tamaño queen. 66 por 80. VanFast se fundó como empresa en 2020. El primer evento fue en 2021 en el huracán Utah, que es donde también será nuestro próximo evento. Último fin de semana de octubre de este año, UtahVanFestusa.com Pero, ya sabes, creo que porque comenzamos este viaje asistiendo a eventos similares y a múltiples eventos y múltiples eventos desde entonces. Sí, en toda Florida y el este, la parte oriental del país, realmente nos enamoramos de todos los diferentes tipos de personas que conoces y de la comunidad que los rodea y, literalmente, dice comunidad de música de bands, realmente estamos tratando de mostrar eso. Mantenga lo menos en el lado comercial y más en mostrarle a los nómadas de corazón las posibilidades de la vida en furgoneta de ser nómadas y viajar disfrutando del mundo en el que vivimos. La zona para dormir era muy importante. Yo mismo tengo problemas de espalda. De hecho, estoy sentado en un colchón lisa de 10 pulgadas, lo cual es fantástico. Y luego, como dije, el cuarto inferior está compuesto por cojines de rumrest con sede en Portland, hacen cojines, colchones, lo que sea, gente fantástica. Aquí arriba, a cada lado, tenemos nuestro almacén de ropa. Mantengo el mío muy bonito y organizado, pequeños divisores, diferentes categorías para todo y luego varios artículos electrónicos allí. Observe que aquí tenemos nuestro acondicionador doméstico RTX 2008, que cambia las reglas del juego. De hecho, tuvimos que maximizar los fanáticos aquí, lo cual fue agradable. Tuvimos una tormenta muy, muy incómoda en Minnesota que nos hizo apretar el gatillo para reemplazar uno de los ventiladores con este consumo de unos 20 amperios en modo ecológico. Tenemos baterías de litio de 400 amperios hora debajo aquí en el área del garaje y 600 vatios de energía solar en el techo. Combinado con los cargadores de motor, los cargadores de motor de 60 amperios significan que esto puede funcionar toda la noche, agota aproximadamente el 20% de las baterías y nos mantiene súper cómodos. Entonces tenemos estas dos ventanas de literas. No puedo recordar de quién son. Son ventanas con toldo, por lo que en realidad, en lugar de abrirse, se inclinan para que podamos mantenerlas abiertas bajo la lluvia, lugar donde pasamos mucho tiempo en Florida. Llueve mucho en Florida, así que cuando están abiertos y este ventilador de aire está en el escape, crea un vacío fantástico y cuando hace demasiado calor para eso, tenemos el aire acondicionado aquí debajo. Tenemos un poco de iluminación ambiental, algunos LED, Dios sabe dónde está el control remoto, pero cambian de color, bailan y hacen todo tipo de patrones allí. Aquí atrás tenemos la misma pantalla de error solo para la parte trasera. Se abre la cremallera. Dispone de orificios de acceso para los pestillos. Es un punto de inflexión poder mantener la ventilación aquí y evitar los insectos. Aquí atrás tenemos la zona del garaje donde guardamos todo nuestro almacenamiento. Tenemos nuestro cesto de ropa sucia, herramientas de agua filtrada, una rueda, guitarra, bolsas de gimnasia, generador y todo lo que se interpone entre ellos. Así que tenemos estas dos redes elásticas genéricas para todo lo que sea. No tienes ganas de perder el tiempo. De hecho, tenemos esta cortina de ducha para exteriores. Tenemos una cortina enterrada en algún lugar de allí que podemos colgar aquí y luego un conector de ducha exterior aquí mismo. Enjuáguese por fuera bajo las estrellas cuando lo desee. Estas cubiertas para ventanas de adelante están fabricadas por una empresa llamada Stelatec en Filadelfia o cerca de Filadelfia. Gran calidad. Hecho a mano aquí arriba, tenemos un plato Starlink. Ambos trabajamos a tiempo completo mientras viajamos, por lo que es fundamental tener una buena conexión a internet cuando estás lejos de la civilización y siempre que puedas ver el cielo. También cobramos una tarifa por mitoldo del lado del conductor. Consiga un pequeño área al aire libre con sombra allí y esa será nuestra camioneta. Tenemos nuestro propio Instagram personal que es arroba de Winivan y Gracie. Nuestra gata que tiene 21 años y está completamente sorda tiene Roadmap to My Heart para que pueda seguirnos allí. Sí, y puedes encontrar VanFest Instagram VanFastuza, también van besusa.com y luego nos vemos allí. Muchas gracias a Tiny Home Tours por pasar el tiempo con nosotros. Gracias. 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 Gracias.